Es importante estudiar el papel de las mujeres en la exploración espacial por varias razones. Por ejemplo, las mujeres contribuyeron como los hombres a los principales descubrimientos. Entonces hay que desvelar todo el trabajo que hicieron. Y la otra cosa es que se necesitan referentes, y sobre todo por las mujeres jóvenes. Entonces hay que resaltar el papel de las mujeres investigadoras. Hay muchísimo más, pero esas son unas de las principales razones. El proyecto Antio Misa va a dar un paso más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, porque solo volaron en el espacio 65 mujeres. Es un hombre pequeño respecto a los hombres que tuvieron la oportunidad de ir al espacio. Y ninguna de estas mujeres pudo pisar la luna. Entonces es un paso a la visibilización de las mujeres, que pueden hacer el mismo trabajo de los hombres sin ningún problema y con la misma ilusión y carisma. Cuando me voy a ver la tumba del astronauta, el primer hombre que creó el traje astronauta, me gusta esta forma de hacer cosas. Me parece muy bien que en 1924 la mujer visite la luna, ya que no he visto nunca a una mujer que sea astronauta. Si no hubiera ninguna investigadora, ninguna mujer dejaría al espacio. De manera que las alumnas se puedan sentir identificadas con mujeres que pueden hacer otras cosas y que les sirva de apoyo y de refuerzo para avanzar. Y esto les permite que contemplen otros elementos, que lleven la ciencia afuera. Es una actividad bastante requisitadora, porque además salen del contexto de la aula. Y bueno, aparte tenemos niños que son muy diversos, entonces llegar a un cementerio también es otra manera de mostrarles nuestra cultura, acercarlos también, mostrarles ese respeto y sobre todo acercar y vincular cultura, conciencia.